Desde la Universidad Politécnica Territorial de Yaracu, Yaricka y Bastida, queremos saludar al pueblo de Venezuela. Quiero fijar posición en nombre de las autoridades y de nuestra comunidad universitaria, en el sentido de que desde el día de ayer, nuestras instalaciones del edificio administrativo fue tomada por un grupo de estudiantes, miembros del movimiento estudiantil FREU, que en este momento lideran el centro de estudiantes, reclamando el pago para un proveedor que lleva alimento a nuestro pueblo universitario, como el otro que atiende para nuestra comunidad, y que aún cuando se les había informado que en el día de ayer se les iba a proceder a este pago, sin embargo de manera unilateral y rompiendo todo tipo de comunicación, prácticamente sabotearon la actividad administrativa en nuestra universidad, desde el día de ayer en horas de la mañana hasta las 4 de la tarde, y hoy desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 11 de la mañana. Finalmente pues logramos que abrieran las puertas de edificio administrativo, donde precisamente tenemos una serie de compromisos que cumplir con nuestros trabajadores y con el propio movimiento estudiantil, logramos dialogar, aspiramos pues que los acuerdos establecidos allí, como mantener el diálogo, mantener la comunicación, sea el norte, porque es la garantía de mantener la paz institucional, como lo hemos mantenido en los últimos años. Un saludo a todos, felicidades y seguimos rodilla y tierra adelante con esta revolución.